... para comenzar esta jornada con lo que mata más que el propio COVID, el sicariato. Un nuevo hecho de sangre se registró en el oeste de Guayaquil. Asesinan con más de 20 disparos a un hombre, esto en su vivienda que está ubicada en el sector de San Eduardo. La víctima había salido de uno de los recintos penitenciarios hace aproximadamente un año. Veamos. Los vecinos de la zona solo escucharon los disparos. De ahí que alarmados en el sector conocido como San Eduardo, en el norte de Guayaquil, una persona fallecida de sexo masculino se encontraba al interior de esta vivienda. Serían más de 20 impactos de bala que el sujeto recibió, lo que comentan testigos del hecho. Aparentemente llegaron dos vehículos hasta el lugar, varias personas en los mismos y en cuestión de minutos la escena estaba ahí. En la segunda planta se encuentra una persona de sexo masculino de aproximadamente 23 años sin vida, el mismo que en su cuerpo tiene varios impactos de proyectil de arma de fuego. De acuerdo a versiones de los moradores indican que al lugar llegaron dos vehículos, Chevrolet Zahid, Concho de Vino, de los cuales se bajaron varias personas, ingresaron al lugar y fueron los que realizaron este o perpetraron este hecho. La policía en el lugar recolectando las pistas necesarias para poder esclarecer este hecho. Dicen que hay que profundizar en este nuevo sicariato en la zona 8. La persona que hoy se encuentra sin vida efectivamente revisada el pasado judicial tiene dos antecedentes, el uno por un delito flagrante, por robo y el otro por asociación milicia. El cuerpo fue trasladado hasta los laboratorios forenses, dejando el ambiente tenso en el lugar, que sigue el aumento de los sicariatos, tan solo en 10 días que ha transcurrido este 2022. Estamos acá con nuestras unidades realizando las primeras indagaciones, una vez que tengamos mayores datos vamos a hacerles conocer. Informó Julio César Zahor.